El 20 de junio es el Día de la Bandera en la Argentina. Sin embargo, la bandera se creó, o por lo menos se enarboló por primera vez, el 27 de febrero, en este caso de 1812. Entonces, ¿por qué no es el Día de la Bandera el 27 de febrero? Bueno, por una sencilla razón. Cuando Belgrano enarbola la bandera lo hace desobedeciendo órdenes de lo que era en ese momento el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Cuando en 1938 deciden hacer un Día de la Bandera y un Día para manejar a Belgrano dicen no podemos poner ese día porque, digamos, da mal. No puede ser el día en que el prócer desobedeció al gobierno. Entonces, ¿qué es lo que se decidió? 20 de junio. ¿Por qué? Porque es el día en que murió el prócer. Entonces se unificaron las dos conmemoraciones. Yo por eso sigo diciendo que para mí, señores, pongan el 27 de febrero como el Día de la Bandera, dejense de jorobar con eso de que era algo legal o no legal y el día 20 de junio que sea el Día de Manuel Belgrano, que bien se lo merece. Gracias.